Estas son las desventajas de ser DJ ¿Desventajas? Si, desventajas Tienes que trabajar los fines de semana Es muy difícil asistir a los eventos familiares ¿Desde cuando no ves a tu abuela? No se, como un año o dos Si tienes novia, estarás enojado con ella toda la vida Amor amor, espérate Te lo juro que la próxima semana haré un espacio para salir coche No, me colgó ¿Esto te es familiar? Eso es toda la vida Tus salidas a pasear serán los días que tus amigos trabajan ¿Nace el martes o qué? Hombre, yo trabajo Siempre que te inviten a una fiesta, tu respuesta será No puedo, tengo tocada Mientras tus amigos publican que andan de fiesta Tú publicas que andas trabajando Selfie, selfie, selfie Estamos aquí trabajando Si tienes una cita con una chica y te pregunta a qué te dedicas Posiblemente sea la última vez que la veas Siempre escucharás a la gente decir que ser DJ no es un trabajo Tienes que tocar música que no te gusta solo por complacer al cliente A mí no me gustan las cumbias Tal vez llegaste hasta aquí escuchando puntos negativos Pero en verdad, este video es para reconocer a todos los DJs Que tienen un solo objetivo Ser el alma de la fiesta Un aplauso para ustedes, amigos DJs Si te gustó este video, dale like y comparte Esto es Mi Piel Latino 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 ¡Gracias!